Así se ve la estrella WASP-17 y su respectivo planeta, ambos ubicados en la constelación escorpión. A estos dos cuerpos del espacio, la Unión Astronómica Internacional quiere ponerles nombre y ha destinado a Costa Rica para hacerlo. ¿Le gustaría a usted nombrarlos y someter su idea a un concurso? Sí, este concurso se da en dos contextos principales. Primero, en los 100 años de la Unión Astronómica Internacional y también que 2019 fue decretado por la UNO como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Entonces se está proponiendo especialmente nombres locales de costumbres propias de cada región de cada país. Todos los habitantes de Costa Rica, instituciones gubernamentales y privadas pueden participar. Basta con que ingresen al sitio noc.cinespa.ucr.ac.cr y llénele el formulario. Y ahí es donde se ponen varios criterios. Por ejemplo, que sean nombres entre 4 y 16 caracteres. Por ejemplo, que preferiblemente nombres relacionados a la cultura propia del país, nombres locales, de sus lenguas aborígenes, de cosas de esas, y que se explique el significado del nombre y que se pueda pronunciar. Obviamente, en la regla está explícitamente puesto, no hay que usar lenguaje ofensivo, no se pueden usar marcas comerciales registradas, no se pueden poner nombres de personas, no se pueden poner nombres de organizaciones, ni siglas, ni acrónimos. En Costa Rica, el Centro de Investigaciones Espaciales, junto con el Planetario de la UCR y la Fundación para el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología, tendrán la tarea de elegir a los mejores nombres, los cuales serán enviados a la Unión Astronómica Mundial, quien será la de la última palabra. La convocatoria para participar cierra el 13 de octubre.